Para obtener información sobre la programación semanal de Señal Colombia es muy fácil. Solo tienen que ingresar a la página web de Señal y en la esquina superior derecha encontrarán una pestaña que se llama Programación. Ahí está día a día los programas que se emiten con su respectivo horario y la referencia del capítulo. Adicionalmente en todas nuestras páginas hay un enlace para descargar la programación en un archivo PDF donde está toda la programación de lunes a domingo con los horarios y la referencia de los capítulos. Así de fácil es consultar la programación de Señal Colombia.